Como gobernador de la provincia voy a asumir plenamente la conducción de la policía, con todas las facultades que me da la Constitución. Una clara línea divisoria, afuera los que se disfrazan de policía para usarla en la institución, adentro y con todo el respaldo lo que tienen real vocación de servicio. Una policía que esté más cerca, más capacitada, más entrenada, más profesionalizada, bien equipada, pero también mejor remunerada. Queremos ser la provincia número uno de la Argentina, tenemos que tener la mejor policía de la Argentina. Que recupere la jerarquía de los cargos con disciplina, que tenga pertenencia y vínculo con la sociedad. Queremos una policía que nos distinga en el trato y en su profesionalismo, en la prevención y en la disuasión, pero fundamentalmente como estamos en una emergencia, en las emergencias se concentran las decisiones y los recursos. La estructura tiene que tener claras órdenes, precisas. Las 19 unidades regionales que estaban dispuestas serán con las que trabajaremos en la emergencia. Con las acciones fuertes de corto plazo, desaparece este invento de los nodos, costosísimo y burocrático. Queremos una nueva comisaría, que esté al servicio de la ciudadanía de otra forma, con otra atención y con otro servicio.